Estoy atrapada entre cuatro paredes, no puedo aguantar su crueldad Mi piel se deprime, mi mente se comprime, tengo que alejarme de aquí Fueron tantos caprichos que al niño le di una que soy su mamá Y disparo una ofensa que siempre es violenta Creo no poder resistir, no voy a resistir, no voy a resistir Buscaré, rebuscaré entre las sabanas, yo me iré, yo me iré por la mañana De nuevo ya y muerdo el juego otra vez, solo sabe en su conciencia lo que me pudo hacer Buscaré, rebuscaré entre las sabanas, no puedo más que su entrada con las ganas Uno, dos, tres y muerdo el juego otra vez, solo es un condenado, un simple malcriado Yo me iré, yo me iré Ha metido tantas veces la pata en la torta, ya no sabe dónde pone las velas Tengo errores, se los tiene el doble, quiero alejarme de aquí Fueron tantos caprichos que al niño le di una que soy su mamá Y disparo una ofensa que siempre es violenta Creo no poder resistir No, buscaré, rebuscaré entre las sabanas, yo me iré, yo me iré por la mañana De nuevo ya y muerdo el juego otra vez, solo sabe en su conciencia lo que me pudo hacer Buscaré, rebuscaré entre las sabanas, no puedo más que él se quede con las ganas Uno, dos, tres y muerdo el juego otra vez, solo es un condenado, un simple malcriado Domeyde, domeyde 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 Buscaré, rebuscaré entre las sábanas Yo me iré, yo me iré por la mañana De nuevo, ya y muerdo el juego otra vez Solo sabes tu conciencia es lo que me pudo hacer Buscaré, rebuscaré entre las sábanas No puedo más que se quede con las ganas Una, dos, tres y muerdo el juego otra vez Solo es un condenado, un simple malcriado Me iré, yo me iré No puedo más que se quede con las ganas No puedo más que se quede con las ganas